Algunas cosas que ponen, por ejemplo, mejora el sistema cardiovascular al ser un juego aeróbico. Tenéis que decir por qué aeróbico. ¿Vale? Igual que lo de cuidado, atención, adicciones. No sé la adicción a qué será, pero normalmente es cuando se utilizan cosas tipo de... Juegos de azar, cosas de azar, y otros tipos de juegos como relacionados con drogas o cosas así, ¿no? Pero eso, la cuestión es que lo veáis. Los gráficos, no sé por qué ahí se ven como un poco pequeños. No pasa nada que hubiese a lo mejor cogido más espacio. Ese se ve en grande, está bien. Y aquí igual lo mismo. Esas características, las pulsaciones, por qué se utilizan o entre qué y qué pulsaciones van, por qué. La edad igual, por qué es para una edad a partir de 12 años. No sé qué es lo que hacéis que no pueda jugar un niño de 8, no lo sé. Eso es lo que tendréis que poner. Los objetivos. Objetivo meta, conseguir el máximo número de bandera. Objetivo de consecución, intentar no ser pillado mientras roba. Y objetivo motor, mejorar la resistencia cardiovascular a través de... Vale, lo mejor es que lo pongáis al revés. Primero el objetivo motor. Luego, el objetivo de consecución, que son los que poco a poco, con la unión de esos, llega al último que es el objetivo meta. ¿Vale? Conseguir el máximo número de bandera al finalizar el tiempo, lo que sea, el objetivo meta. Al finalizar el tiempo, conseguir el máximo número de metas cuando acaba el tiempo, cuando se han jugado tres veces o cuando no sé lo que veáis de la puntuación. Y sí me parece bien que había utilizado distintos tipos de colores y de formas, tanto como jugadores de los que... rol de ataque, rol de defensa, para poner los gráficos. Y en general, más o menos bien. Y algo que falta un poco y que no está nada claro. Y yo, de verdad, que no he puesto ningún tiempo de dudas y aclaraciones. Eso es una invención que no es... Es que es tiempo total. Tiempo de información inicial y conocimiento de resultados. Tiempo de información general. Ahí estaría ese tiempo de aclaraciones. Luego está, dentro del tiempo de realización del juego es el tiempo de... O sea, el tiempo de realización del juego es todo. O sea, ahí está todo. Es tiempo de... Que hay actividad física y luego tiempo de actividad física en la que se cumple el objetivo. Que es el objetivo que vosotros hayáis puesto. ¿Vale? El objetivo motor que vosotros hayáis puesto. ¿Por qué? Porque no sé si veréis, pero en los ejemplos de las clases anteriores, tenemos... Y si los veis luego esta tarde u otro día los vídeos, veréis como había juegos maravillosos en los que ponían algún objetivo como conseguir... No sé, trabajar, velocidad, desarrollar tal y cual. Donde había cuatro trabajando y treinta mirando. O sea, lo que es la vista va a coger una velocidad tremenda. Treinta. Entonces, tenéis que intentar buscar cosas para que todos estén trabajando. Empezad ya. Pues bueno, chicos, vamos a jugar a jugar a las banderas y para empezar nos vamos a ir dividiendo a grupos. La mitad de la clase será un equipo y la otra mitad otro. Y el objetivo principal del juego es conseguir robar la bandera de otro equipo sin que se robe la puerta. Y en vez de bandera, ¿cómo vamos a utilizar balones? La realidad es que tiene el juego. Cuando vayamos a robar una bandera, el área de las banderas no se os puede pillar. Nadie os puede pillar. Ya tenéis que hacer, cada equipo tiene que hacer su estrategia o cómo va a pillar a la gente. El otro de las banderas es la cárcel. Si a mí me pillan antes de robar una bandera, yo me voy a la cárcel. ¿Cómo me salva? Uno de mi equipo tiene que venir y agarrarme de la mano, ir agarrado de la mano hasta mi campo. Ahí es como estaré salvado. Si nos pillan a los dos, todos los dos vamos a la cárcel. No se puede robar una bandera y salvar a un compañero. Solo se puede hacer una de esas dos cosas. Si robamos bandera, robamos bandera y volvamos a nuestro banco, se la dejamos en tu área. ¿Alguna duda? La cárcel es aquella. Sí. Y solo se puede robar una bandera. No puedo coger balones. Claro, no puedo coger balones. O sea, por persona, una bandera, un balón. Claro, y solo puede pillar si está el otro y en tu área. No ha avisado, pero le queda uno. Que no ha avisado, pero le queda uno. ¿Entendáis? Pero en este cuadradito no se puede pillar. No. Una vez que está dentro del área de la bandera, es como que estás a salvo. Claro. Pero pueden girar de fuera. Entonces ya todo el equipo hace su estrategia. Y el otro campo es... A ver, te quedas dentro con el balón. A ver, te quedas dentro con el balón. A ver, te quedas dentro con el balón. Mala estrategia ahí. Empezamos, pues venga. El de Ari, Javi... ¿Vaya? 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 No me voy a quedar sentada porque aquí me duele mucho el cuadrito y... No creo que pueda ir. Dile si no a ellas, por si necesitan ayuda de algo o lo que sea, que le echen una mano para que no esté quieta. No, no, no... ¿Por qué? No, 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 no. ¿No, no, 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 no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero es el mismo? ¿Ya no... ¿Han dicho mucho al número? Eh, 6 mínimo. Da igual No, tengo un ordenito El 4 El 0-0-3 El 0-0-2 El 0-0-3 3-1 El 0-0-4 El 0-0-3 El 0-0-3 Y el 0-0-3 6 ¿Vale? El 0-0-3 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 ¡Vamos! 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 ¡Otro! ¡Vamos! 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 y los puertos, y los chavalos, por dos. Se ven la vaina, porque ese tipo ha perdido porque tal hay una salida, se ha encontrado el tiempo de ese valor. Ya vamos a ver con los que se han hecho, no se han hecho más de 5 segundos, ni en los valores ni en la gaza de la de vos, ¿vale? Vamos a ver con el segundo, con el segundo, con el segundo. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!